Dos minutos para. El equipo de la derecha tiene que ponerse en el banco de allí y el de la izquierda en el banco de allí. Todos juntos. Sin saliros, sin saliros, sin saliros. Ya es que busquéis la forma. En el grupo anterior estaban diciendo lo del chiste del camello, no sé, pero vaya, eso ya cada uno. El tiempo cuenta, eh. El tiempo cuenta. El mismo equipo en un banco. El objetivo. Caballito, caballito. Caballito, caballito. Tira, tira. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Hay otro de pie aquí! ¡Vamos! ¡Mira, déjame que coche un poquito! ¡Sentado ahí por encima! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Partí, pon las piernas metidas aquí debajo! ¡Pero Martí así como Martí! ¡¿Para que se tocan? ¡¿Para que se tocan? ¡¿Para que se tocan? ¡Venga que estáis casi! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esto lo va! ¡No! La verdad es que no te caes ahora. Venga, vamos. No, no, no. ¿Cuántas hay que aguantar? Vamos. ¿Alicia adentro o no? ¡Gracias!